En La Habana, Cuba ¿No ha habido suerte? No ¿Cuántos días ya, amigo? Demasiado Un viejo No es fuerte volverá un viejo Que se enfrentará a la aventura de su vida Tiene miedo Tiene miedo Intentando romper con su mala racha Está convencido de que te quiero una buena vida Y enrozar ¿Pedro podrá esta costar la vida? ¿O podrá esta hacerlo más fuerte? Tengo que demostrarte Tengo que demostrarte Otra vuelta Que es así ¿Tengo que toque предложíte Grisel ¿Puedo ir a la muerte de la venta? ¿Puedo ir a la venta? ¿No que motiv思ésticos afín o digamos ¿Puedo ir a la venta? ¿Qué? ¿Puedo ir a la venta? ¿De dónde le expresen el arma? ¿Puedo ir a la venta? 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 En la vida, siempre hay obstáculos por superar. Pero con valor, fuerza, constancia y un poco de fe, todo, pero todo es posible. Este 2014 acompaña a Santiago en su aventura por el mar. Inspirá en la novela de Ernest Hemingway. Prepárate para leer la aventura de tu vida. Los pescadores deben tener fe y suerte, pero más que todo mucha, pero mucha suerte.